Hola. Aquí estoy trabajando en el jardín y me hace pensar en este volvo. Cuando lo meten ahí debajo de la tierra, se queda en la oscuridad por todo el invierno. Ahí se queda. Y me hace pensar en lo que San Ignacio dice sobre los tiempos de desolación, los momentos de oscuridad en nuestra vida. A veces tenemos que quedarse ahí con paciencia porque Dios está con nosotros durante la oscuridad, durante el invierno, cuando a veces no nos sentimos presencia. Por eso tengamos paciencia en la oscuridad. So, today I'm working in the garden and I'm thinking about these bulbs. And during the winter, they go underground into the darkness. And there they stay, in the cold and the dark. And it makes me think of what San Ignacio says about times of desolation, times of darkness, when we have to have patience. Patience, even when we don't feel God's presence in our lives, we know he is there. And in the springtime, these bulbs will grow and turn into flowers. So, let's have patience in the times of darkness in our lives.